Bienvenidos al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video, como yo puedo activar o desactivar las alarmas instalado ya el programa Smart PCS en una computadora, en una computadora. Recuerden que nosotros nos dedicamos a la venta, instalación, mantenimiento de cámaras de seguridad, estamos en Guayaquil, Ecuador, les comparto mi número de mi celular, si está en mi alcance me pueden escribir preguntas concretas para colaborarles. Bueno, regresando al objetivo, en la vida real nosotros ya hemos instalado un sistema de la marca DAWA, un NBR con las cámaras IP y tiene alarmas, ya hemos instalado el Strokebox, sirena, tenemos las cámaras, tenemos un foco que se va a encender cuando se active la sirena para visualizar mejor las imágenes, tenemos un PIR para que me funcione cuando detecte el movimiento y sabemos que ya lo podemos activar y desactivar desde el equipo móvil. Pero viene la consulta, se puede hacer lo mismo de activar y desactivar las alarmas por medio en la computadora. Entonces estás en la oficina, en la computadora, tienes dos alternativas, el celular, el equipo móvil para activar o desactivar la alarma, alguien va a ingresar, la desactivas, la sirena, el Strokebox, ¿no es verdad? Desactivas el PIR, desactivas las cámaras, etc. Para que no desfuebe. Entonces la respuesta es sí. El Smart PCS es un software que es de la empresa DAWA, que se instale en la computadora, pero en esta oportunidad vamos a ver que sí hace para desactivar y activar las alarmas. En Vista en Vivo, yo tengo varios clientes y yo voy a indicar cómo puedes activar o desactivar las alarmas, aparte del equipo móvil. Tengo una empresa, lo vas a seleccionar haciendo clic con el botón número 1, el botón izquierdo, presionas el botón izquierdo y te va a salir un menú en tiempo de ejecución. Entonces, en este menú vas a tener rápidamente transmisión principal y extra. Transmisión principal es aquella que te va a decir de alta calidad de lo que te da las cámaras y extra es cuando tienes poco ancho de banda. Te va a transmitir, pero con menos calidad. Bien, regresando el tema en sí, en lo que es alarmas. Yo sé que va a insertar una persona y yo no quiero que me suene la sirena, el strobo, se me encenda la luz. No quiero. Entonces, yo a través de este programita, dirigiéndome, donde dice alarma, salida de alarma. Salida es porque sale, porque va a comunicarse con alguien a través de un ruido. Entonces, en la alarma 1, si yo tengo de color gris, como está ahorita, así blanco y negro, significa que está desactivado. Si yo lo tengo en rojo, significa que está activo. Para activarlo, lo presiono. Cuando está, en qué color te indica en qué estado se encuentra. Si está en blanco y negro, desactivado. Si está en rojo, significa que está activo. Significa que va a sonar si se activa la alarma. Ahora, tengo el siguiente evento, que yo sé que las cámaras, si detectan un movimiento, se me va a encender la sirena, el strobo, se me va a prender el foco. No, verdad, como yo puedo en esta oportunidad es, hacer que, o deshabilitar, por ejemplo, yo me voy a configuración de dispositivos, entro en sí, la parte interna del grabador, en evento, yo tengo detección de video. Detección de video, detección. Quiere decir que yo puedo desactivar las cámaras. Va a entrar una persona, me llaman por teléfono, me dicen, no, voy a ingresar a X lugar y yo tengo que desactivar las cámaras. No, verdad, porque si ingresa, va a detectar el video, me va a sonar la sirena y yo no quiero que pase eso. Momentáneamente, yo me voy a evento, detección de video y aquí, sencillo, yo tengo aquí un listbox, me puede ser cámara 1, cámara 2, cámara 3, 4, 4, informe individual, lo voy presionando. Como aquí yo no tengo el checkbox en este cuadrito, significa que está desactivado. Aquí sí está activado. Entonces, para activarlo, lo presiono, debe estar la palomita, tengo que estar el visto. Si está desactivado, significa que no está el visto. Bien, entonces, de esa forma, yo desactivo las cámaras a través de evento, detección de video, las cámaras IP. Vámonos un poquito más allá. Por ejemplo, que yo también tengo un botón de pánico, yo tengo un contacto magnético, tengo un PIL y por necesidad lo necesito desactivarlo momentáneamente. Me voy a entrada y salida de alarma. Aquí está. Aquí, igual forma. Cuando está el visto, significa que está habilitado. Cuando no está el visto, está desactivado. Ahí tengo el botón de pánico. Significa que si hay algún evento, la presiona, presiona el botón y le va a sonar la sirena. Supongamos que tuvieras querer deshabilitarlo. Que no le funcione, lo cierras. Tengo aquí puerta peatonal, que eso es un contacto magnético. De igual forma, lo puedes activar o lo puedes desactivar. El PIL, de igual forma, lo puedes activar o lo puedes desactivar. De esta forma, tú puedes activar o desactivar lo que es salida. El strobo, la sirena, el foco que se te va a encender. Y también, inclusive, puedes desactivar el PIL, puedes desactivar el botón de pánico, los contactos magnéticos. Activar y desactivar. Cuando está el visto, significa que está activado. Si no está el visto, está desactivado. Bueno, te comparto para concluir el video, mi sitio web. Hay muchos firmware, muchas utilidades, herramientas. Espero que lo visites. Espero que te haya gustado. Este es un video un poco más técnico, pero útil. Saludos.